En el kilómetro 37 en Golfito Ya habilitado en kilómetro 37 Ya la maquinaria quitó el montículo de material que se tenía en el lugar En el río Lagarto El kilómetro 14 también en Golfito El kilómetro 14 El cruce de Ciudad Neili Fueron puntos en la región Brunca Donde intervino la fuerza pública durante la mañana de este miércoles Para levantar bloqueos También hubo presencia de oficiales en el puente Térraba Y en la costanera en la zona de Ubita Según el reporte de la Cruz Roja Una persona resultó afectada por el lanzamiento de gases lacrimógenos Sacrimógenos